¡Mimim! ¡Ah! ¡Señora Lee! ¿Por qué hace eso? ¿Por qué me asusta? ¡Oye, yo no asustando! ¡Tú estando nervioso, P! ¿Y cómo no voy a estar nervioso con todo este tema de maripaz y alencia y los besos y todo eso? ¡Tranquilo, tranquilo! Señora Lee tiene la solución. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Tú no te vas a chapar a la chibola. Suena molado se va a chapar a la chibola. ¿Eso nomás? ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal la idea, señora Lee? ¿Cómo no se me ocurrió? ¡Ah! ¡Con cachita es la cosa! ¡Ya no te ayudo en nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero, señora Lee, con todo respeto! ¿Usted no cree que yo haya pensado en eso? Obviamente quiero que ella ve sea Valentino, pero no, maripaz quiere besarme a mí. ¡Sí, ya me había encantado! ¡Ay! ¡Ale! ¡Ya te flegaste! ¡Con pelmicito, dijo Monchito, te dejo tu legalito! Ven, ven. Mira, mi amor, te juro que no es lo que parece. Tranquilo, ¿acaso es tu culpa? Es maripaz que te tiene ahí en el subconsciente. Bueno, eso se está haciendo la loca para aprovecharse. No, 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 te juro que su amnesia es de verdad. Bueno, entonces hay que ayudarla a recuperar la memoria. ¿Qué pasa? No sé, mi amor, te veo tan tranquila. Bueno, mi amor, ¿acaso soy una loca celosa? No, no, para nada. Entonces, mira, necesitamos a Valentino. Es su verdadero enamorado. Tal vez logre moverle las neuronas a Maripaz. ¿Con un beso, dices? Pero si ella piensa que tú eres su enamorado, no va a querer besarlo a él. Ah, qué hacemos. Ya sé, ya sé. Le digo a Maripaz para besarnos. Ella cierra los ojos y en ese momento hago el cambiazo con Valentino y él es el que la chapa. ¿Qué tal? ¿Ah? Bien creativo, ¿no? Deja a mí los planes, mejor sí. Sí, mi amor. Ok. A ver, ¿qué podemos hacer? No me gusta mucho ese plan, ¿ah? Tito, es un buen plan. Que Valentino la besa y así recupera la memoria. ¿Qué es lo que no te convence? Que besen a su hija, obvio. Y además es irresponsable. ¿Pero de quién estamos hablando? ¿De Valentino o de Jimmy? Valentino. Jimmy no... No, lo que pasa es que como ya me tiene seca Maripaz con queso enamorado todo el día me dice lo mismo. Cosa totalmente absurda. Tranquilo. Sabemos que no es tu culpa. Gracias, mi amor. No, ¿saben qué? Yo les agradezco mucho su ayuda, pero... Pero no, gracias. Estamos bien así y nosotros vamos a buscar otra manera de mirarla a mi hija. ¿Qué pasa? Espera, Tito. De repente sí es una buena idea. ¿Qué? Porque de repente al ver a su verdadero enamorado lo recuerda y de repente ni siquiera se tiene que besar. Ah, eso sí me gusta. Ya, sí. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, decidete porque ahí está. Tito, por favor decidete. Pero Alecia me va a matar. Ay, ¿tú crees que no se han besado antes? Ay, ya, 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 ya. Está bien, lo vamos a hacer a su modo, ya. ¡Pasa! Llegó el príncipe Valentino. ¿Dónde está mi princesa para besarla? ¿Qué pasa? ¿Te estás desinflando o qué? Ay, no, es mi señal para el chisme. Es que soy bien chimosito. Ya, conmigo no cuentes. Ay, no te hagas. Ya serás bien calladito, pero bien que te metes en todo. Cuéntame, ¿qué le pasa a doña Francesca y a don Diego? ¿A qué te refieres? ¿Has visto cómo están de raros últimamente? Bueno, pero es normal. Han pasado por cosas muy fuertes los últimos días, ¿no? ¿Será por eso? Claudio, ya, despreocúpate. En un par de días todo va a volver a la normalidad, ya. Y este año va a vernos pelear. Claudio, prepara el auto que vamos a salir. Sí, doña Francesca. ¿Y eso? ¿Qué te diré? Hay cosas que una imagen al amor. Dios mío. ¿Se puede saber qué haces con capa? Yo soy el príncipe Valentino. Con un beso despertaré a mi amada. Qué atorrante. Señor Tieta, no lo vi cómo está. Escúchame, sopenco. Si te permito besar a mi hijita, es porque la pobrecita ha quedado mal de la cabeza, ya que te quede claro. Sí, se le metió a la cabeza que Jimmy es su enamorado. Cuando te vea, recuerda que tú eres su verdadero enamorado. Sí, lo que no sé es cómo vamos a hacer para que le acepte el beso. Tranquila, sogrita. Cuando me vea así, tan churro, no va a dudar en champarme de nuevo. ¿Va a ver cuál? Voy por mi hija. Por favor. Valentino, solo tenemos una oportunidad. No lo frees, pede. No se preocupen. Con un poderoso beso rescataré a mi amada. Oye, tampoco alucines, impresentable, ¿ya? Escúchame bien. Tiene que ser un beso casto y puro, sin lenguaje. Y no debe durar más de tres segundos. ¡Pero señor Tito! ¡Nada de señor Tito! Mira, te voy a enseñar bien cómo va a ser el beso, ¿ya? A ver. Mete los labios, así. Como si uno tuviera muelas. Así, así. Y los vas a chocar así. No, mételos más, mételos más. Y los vas a chocar así, así. Y junto al mar. Así. ¿Qué están haciendo? ¡Hijita! Hola. ¿Qué falta? Nada, hijita. Aquí está tu enamorado. ¡Jimmy! Tu verdadero enamorado, mi amor. Tu verdadero enamorado. ¿Y tú quién eres? ¿Y qué haces con esa capa? Qué torrante. Tengo una idea. ¿Por qué no se besan? ¿Qué? ¿Qué? Con los ojos cerrados. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi plan! Ajá. Jimmy, ¿por qué no besas a tu enamoradita? Y tú... Cierra los ojos. ¿Ya? ¡Vos hermanos! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Y qué les pasa? ¿Por qué hicieron eso? ¡Ay! Porque Valentino es tu verdadero enamorado. ¡Chivola engreída! ¡Ay! ¡Alecia! No la enteres, por favor. ¡Sí! Podría ser fatal. Mi amor. Mi amor, tranquila, por favor. ¿Por qué le dices, mi amor, a esta rata pericota? ¡Ay! Seguro ahora me va a decir ratona vieja. ¡Tienes el chifre, Maripá! ¡Tienes el chifre! ¿Qué le pasa, Maripá? 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 ¡No! ¡No! Maripá. Jijita, 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 Jijita se volvió loquita así. Mira. Está bien, ma. Está bien, Mija. Mi amor, ¿qué haces con кап …? Es que soy el príncipe. ¡Mira mi amor! ¡Mira mi amor! ¡Recupera la fatura! Y todo... Todo gracias a la ratona vieja! Tiene! ¡Ey! Ya, 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 ya. Siete. No, no. Vale, tiro, vale. Príncipe, vale. Bien, mano. ¡Eso! ¡Bien, mano, mano, mano! ¿En la clínica? Pero, ¿en qué momento? Sí, hijita. Justo después de que se te cruzaron los chicotes. ¡Quito! Perdón. Quiero decir, tuviste un pequeño golpe en la cabeza y te confundí un poco. ¿Un poco? Pero si pensó que éramos enamorados. ¡Eh! Lo importante es que ya estás bien y no se te ocurren cosas raras. Exacto, mi amor. Gracias a Dios ya estás bien. Ya pasó. ¿Y mi chape? Ay, Valentino. Eso después. Pero más bien dime qué tal quedó el video. Lo grabaste, ¿no? ¿Qué video? ¿Qué video? No, ¿cuál video? El video de un accidente. ¿No lo grabaste? ¿Después de todo lo que hicimos? Aguanta. ¿Me estás diciendo que hay un video? ¿No fue un accidente? ¿Un carro que se dio a la fuga? Sí. No, no, pero usted está diciendo que está hablando... Está confundida, que habla de incoherencia, ¿no? Uy, uy, Mapi, está aquí sangre. No, repose, repose, está. No, no, Valentino. ¿Estás ahí? No, era un accidente de verdad. No era un accidente de verdad. Solamente quisimos grabar un video para que pareciera que me estaban atropellando. Mapi, Mapi, sí fue un accidente de verdad. No, 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 no. Esperen, esperen, esperen. O sea, que ustedes planearon todo esto. A este tarado se le pasó la mano, Tito. ¡Casi mata a esa niñeja, maldito! ¡Casi la mata! El chato me alejaba y yo grababa, señor Tito. ¡Cuál, chato! ¿Qué? Después voy a hablar contigo. Tito, agárrate, infeliz. ¡Agárralo! ¡No, no, no, no! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Cantillo! ¡Gracias, Frida! ¡Mapi, amor, corre, 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 corre! Juanita, te agradezco por todo por acompañarme. Lo has hecho muy bien. Gracias. No fue la primera vez en mi vida, he hecho de todo. ¡Ala, con razón! Si mi compadre no está disponible todavía, mañana salimos también. Ay, gracias. Ojalá que la hija de Tito se recupere pronto. Sí, vamos a ver. ¡No, si no! ¡Por favor, agárralo! ¡Agárralo, agárralo! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Agárralo primero, pregunto después! A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando acá, por favor? ¡Ordena! ¿Qué está pasando? ¡Casi mata a mi hija! ¡Vamos, agárralo! ¡Qué cosa! ¡Agárralo! Entonces todo fue un plan de los chivolos. Así es. Querían grabarlo para que parezca un accidente. Pero se les escapó de las manos. En efecto. Seguramente por la falta de pericia de estas bestias, merecen un castigo ejemplar. Y yo te agradezco que me apoyes, hermano. Cambiando de tema, ¿gusta salir esta noche con nuestras respectivas? Lo de Lorena todavía está en proceso, hermano. Pero solo falta un empoconcito, que puede ser precisamente esta noche, compadre. Y yo te agradezco, Pepe, pero para otra vez será. Esta noche nos vamos a quedar cuidando a Maripaz por si sufre una recaída. Entiendo, entiendo, entiendo. ¡Qué cara me van a sacar! ¡Oye, cállate! ¡Respeta cuando hablan tus mayores! ¡Aprende modal el chivolo! ¡Qué desigual que fue el chato! ¡No te preocupes que le vamos a hacer lo mismo! ¡No te preocupes que le vamos a hacer lo mismo!